Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te suplicamos, Señor, que nos bendigas, que tomes el control de esta reunión, que tomes el control, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, aún también, Jesús, de nuestras aflicciones. Señor, y que nos ayudes a estar contigo en estos momentos, Jesús. Que nuestra mente, Señor, no esté divagada, que nuestra mente, Señor, esté especialmente, Señor, a tu voz. Al oír tu voz, al escuchar tu palabra, Señor, que hoy tú tienes preparado para cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, y los que han de escuchar esta palabra en alguna otra congregación, bendíceles también a ellos, Padre. A los que han de escuchar esta palabra, por otro medio, también bendíceles, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos. En el nombre de tu Hijo, te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Vamos a tener un estudio que hemos titulado La Gran Comisión Segunda Parte. La semana pasada compartíamos con ustedes una primera parte. Entonces, hoy miraremos la segunda. Y vamos a entrar de lleno a nuestra enseñanza. La Gran Comisión Segunda Parte. Como primer punto de esta enseñanza. ¿Dónde puedes predicar las buenas nuevas? Ya vimos que es un mandamiento. Que Jesús nos da la encomienda. A lo mejor tú estás diciendo, como cristiano, como cristiana, ¿y cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? De esto se trata esta enseñanza. Es una enseñanza instructiva, sobre todo para todos aquellos que tienen esa encomienda. Pero no solamente son los cristianos los que tienen esta gran comisión, esta hermosa comisión de predicar el Evangelio. Sino también todos aquellos que están buscando de Dios. De ayudar a su prójimo. De amar a su prójimo. Tú también puedes invitar a las personas. Entonces, ¿dónde puedes predicar las buenas nuevas? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia te enseña dónde tú debes de predicar las buenas nuevas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Número uno, entonces la Biblia nos enseña que debemos de predicar primeramente las buenas nuevas, el Evangelio de Dios, con tus familiares. Con tu familia. ¿Quién es tu familia? Puedes ser tu papá, tu mamá, si tú eres hijo. Pueden ser tus hijos, si tú eres papá y mamá. Si tú eres esposo y tienes esposa, pues puedes predicarle a tu esposa. Puedes predicarle a tus hermanos de sangre. Puedes predicar el Evangelio a tus primos, a tus primas, a tus tíos, a tus sobrinos. Puedes predicar el Evangelio a tu familia. Jesús quiere que tú proclames la palabra de Dios a tu familia. ¿Dónde lo dice? Marcos capítulo 5, versículo 19. Dice, Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Y quién mora en la casa de una persona? ¿Cierto o no la familia? Jesús está preocupado por tu familia. Jesús está preocupado por nuestros seres queridos. Jesús está preocupado por nuestros sobrinos, por nuestros primos, por nuestros hermanos, por nuestros parientes, por tus seres queridos. ¿Quiénes va a predicar a ellos la palabra de Dios? ¿Tú crees que ellos no necesitan escuchar esta palabra? ¿Tú crees que ellos no necesitan escuchar el Evangelio y las buenas nuevas? Mas Jesús, dice aquí entonces, la Escritura le dijo que fuera a su casa, ¿verdad? Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntales, anúnciales, proclámales, predícales, dales testimonio de cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? Esto es, testifícale lo que era tu vida antes. Y yo creo que aquí, en este ejemplo que estamos viendo bíblicamente, creo que era muy notorio lo que Cristo había hecho en la vida del gadareno, ¿cierto o no? Una persona totalmente perdida, una persona que estaba siendo esclavizada por el pecado, había sido esclavizada por el pecado, y estaba siendo atormentada por cientos y cientos de demonios. Era muy triste y muy lamentable su vida. Tenía mucho que decir, tenía mucho que hablar. Amados, Él tenía que dar testimonio a sus seres queridos. Y también para que le dieran gloria a Dios, para que glorificaran el nombre de Jesús por todo lo que Él había hecho. Pues, ¿quién no le iba a preguntar? Oye, ¿qué te pasó? O las familias, oye, ¿cómo es que Él cambió? ¿Quién lo hizo? Pues si sabíamos lo que estaba pasando con su vida. ¿Cómo es que está en su cabal juicio? ¿Quién hizo ese milagro? Pues Jesús. Él es el único que puede hacer milagros. Él es el único que puede transformar vidas. La vida más miserable que pueda haber en el planeta Tierra, Jesús la puede hacer, buena nueva creación. La puede transformar. Y para muestra, basta un botón, aquí estamos. ¿No? ¿Cierto o no? Jesús tuvo misericordia de nosotros. Y estamos de acuerdo con Pablo cuando dice, por la gracia de hoy, soy lo que soy. Hermana, hermano, no te avergüences. Cristo transformó tu vida. Debes de ser luz, debes de ser la sal, debes de testificar, debes de tener gozo, paz, amor, etc. Todo lo que Cristo da cuando uno es su hijo. Entonces vemos aquí que Jesús le dio la encomienda. Ve con los tuyos, ve a tu casa. ¿Y qué dice el versículo 20? Y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Por qué la gente no se maravilla? ¿Por qué la gente no tiene un lugar a dónde ir? ¿O por qué no sabe qué hacer? Porque no hay alguien quien le predique. Tus seres queridos quizá andan por allá, andan por acá, andan desbalagados. Porque no hay quien le predique, no le has predicado. Ni el evangelio, ni quizá con tu testimonio, porque no te ven. ¿Cuándo van a ver el cambio que Dios hizo en tu vida si no visitas a tus seres queridos? Para llevarles una invitación, para darles un abrazo. ¿Cómo estás, primo, hermano? No lo sé, tu familiar que vive a escasos 20 o 30 minutos de tu casa. Que es muy ocupado, muy ocupada estás, amada persona, amado hermano. Hay que testificar de Cristo. Hay que hablar de Jesús. Me es impuesta necesidad, dice Pablo. Bueno, vamos a ver rápidamente. Gadara era una ciudad de Decapolis, de 10 ciudades. Es muy interesante este dato. Y era una región en su totalidad gentil. O sea, la mayoría de los habitantes de Decapolis eran griegos, eran gentiles. Muy poco judío había. Bueno, ya que ellos criaban cerdos. Ellos criaban cerdos. Que para los judíos, ¿eran qué? Inmundos. Entonces, en un patio de un judío, no te ibas a encontrar un cerdo. ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees? Pero en Decapolis, como esas ciudades eran paganas, esas ciudades no tenían temor de Dios, estaban perdidos, pues nada más ve cuántos demonios tenía esta persona, el gadareno. Tenía muchísimos demonios, ¿no? Estaban lejos de Dios. La idolatría, la hechicería, brujería, todo eso conlleva a seres espirituales de maldad que atormetan a las personas, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, ¿a dónde lo mandó Jesús a predicar? A su hogar primeramente. Pero después, dice la Escritura, que él no solamente predicó en su hogar. Ya después de que testificó, ya después de que predicó a sus seres queridos, no se eternizó con ellos. Es que, hermano, tengo que darle testimonio a mi esposo. Ya tiene cinco años y no has predicado. Y tu esposo no se convierte. Es que, hermano, mi esposa, es que mis hijos, hermano, es que primero mi casa. Ya llevas años en tu casa y no has predicado a la gente de afuera, tus otros familiares. O sea, no hay ninguna excusa para predicar el Evangelio. Hoy toma esta palabra de parte de Dios. Cristo está cerca. Y si queremos que Él regrese y esté más cerca, debemos de proclamar el Evangelio. Debemos de predicar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. A Cristo salvador, el salvador. Debemos hablar de Jesús. Somos proclamadores, somos los comisionados de esta preciosa labor que es proclamar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, tú eres responsable, yo, cada verdadero cristiano. Entonces se fue con sus seres queridos, porque ellos necesitaban también de escuchar la palabra de Dios. Y así debemos de picotear por aquí. Y no por picotear así, porque tengas que hacerlo, no. Sino por amor a tus seres queridos. No dice Dios que amemos a nuestro prójimo. Una manera de amarlos, es también de hablarles del Evangelio de Cristo. De amarlos en el amor de Cristo. Dales un abrazo, decirles lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Cristo quiere hacer en sus vidas, lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hay tantas cosas que tú le puedes decir y lo puedes hacer según la necesidad que tenga cada familiar tuyo. Su hogar necesitaba ver las maravillas de Dios de este gadareno. Y podemos ver cómo el gadareno entonces, Jesús lo mandó a proclamar el Evangelio. Siendo, ¿sabías tú quién fue el primer misionero? ¿Quién crees que fue el primer misionero? Sabemos que fue Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero el primer misionero fue el gadareno. Fue el gadareno, el primer misionero. Increíble. Lo peor, de lo peorcito o de lo peorzote, fue el primer misionero. El primer misionero. Y ahorita te voy a decir por qué. Porque él empezó a predicar, ¿en dónde? En Decapolis. Y Decapolis estaba compuesta por diez ciudades. Entonces, él fue a predicar en la ciudad uno, en la ciudad dos, etcétera, etcétera. Él predicó, él evangelizó en estas ciudades. Fue el primer misionero. El ex gadareno. No solamente predicó a sus seres queridos. Predicó a más personas. Predicó a más ciudades. En más lugares. Vamos a ver el siguiente dato. Entonces, un historiador romano del siglo I menciona cuáles eran en esa época Decapolis. ¿A qué historiador me refiero? A Plinio el Viejo. Conocido como Plinio el Viejo. Y vamos a ver las ciudades. A donde estuvo evangelizando. El ex gadareno. Dice que fue por todo Decapolis. Diez ciudades. Todos los puntitos negros que ustedes ven. Ahí evangelizó el ex gadareno. Cientos de kilómetros. Decenas de kilómetros. Se recorrió. Él estuvo recorriendo. Él entonces evangelizó en Canata, en Dion, Rafana, Gadara, Hipo, Pella, Jereza, Filadelfia y hasta le tocó ir a evangelizar a los judíos. Aquí está, mira. No sé si en aquella era también parte de, pero todo eso es de Israel. Berseba. Allí fue, predicó el ex gadareno. Fue el primer misionero. Vamos a ver las siguientes diapositivas. Y vamos a explicar dónde se encuentran actualmente, rápidamente, estas diez ciudades. Canata. Actualmente es Canahuat. Dónde se encuentra? En Siria. El ex gadareno predicó. Si hubiera predicado en estos tiempos, predicó en Siria. Hubiera predicado en Siria. Predicó en Capitolias o Dion, que tiene que ver con Beiraz. Es conocido como Tamberreis. ¿Dónde está eso Beiraz? En Jordania. Predicó en Jordania. Es otra nación. ¿Dónde más predicó? Bueno, dice que es Damasco. Y Damasco es la capital de Siria. O sea, predicó en Siria una vez más, en diferentes partes de Siria. En Esitópolis, que viene siendo ser Beishe-Am, que es en Israel. La única ciudad al oeste del río Jordán. Vendría siendo que él fuera también a la nación de Israel. ¿Cuántas naciones llevamos? Tres naciones. Tres naciones. Si fuera actualmente. Pero en aquel tiempo, pues era solamente, ¿no? Era una, eran diez ciudades donde él compartió en Decapulis. ¿Dónde más compartió él? En Filadelfia. Hoy en día, Amán, la capital de Jordania. En Gadara, entre paréntesis, Uncais, donde está, en Jordania. En Jereza, que es Jerash, que está en Jordania. En Hipos, Hipos o Susita, que está en Israel. En Pela, hoy llamado Tabakatfat, que está en Jordania. Y Rafana, en Ávila, que es en Jordania. Si tú te das cuenta, en varias naciones hubiese estado predicando, si le hubiera tocado en estos tiempos al Esgadare, ¿no? Hubiese predicado en tres naciones. Tres naciones. En aquellos tiempos predicó en las diez ciudades. En Decapulis. Fue el primer misionero. Amados, había que testificar las buenas nuevas. Había que testificar de nuestro Señor Jesucristo. Y el gadareno, ni tardo ni perezoso. El gadareno, perdón, ni tardo ni perezoso, empezó a proclamar que Jesucristo está vivo. Que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Jesucristo resucitó de los muertos. Que Jesucristo está a la diestra del Padre Celestial. Que Jesucristo lo ama. Que Jesucristo es salvación. Es luz. Es una bendición. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya vimos dónde. En tu casa. ¿Dónde deben de predicar? Primeramente, en su casa. Y ya cuando hayan terminado de predicar en su casa. ¿Dónde más? Siguiente punto de este estudio. ¿Dónde más puedes predicar el Evangelio? Ya vimos que puedes hacerlo en diferentes ciudades. Lo hizo así el esgadareno. Vamos a ver dónde más puedes predicar el Evangelio. Y aquí vamos a ver varios lugares donde tú puedes predicar el Evangelio. Vamos a ver Mateo 25.31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿qué hicieron estos benditos del Padre Celestial? ¿Qué hicieron estos cristianos o cristianas? ¿Qué hicieron estas congregaciones o estas iglesias? ¿Qué hicieron estos cristianos? Dice Cristo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces aquí vemos algo muy interesante, que el Evangelio no solamente se proclama las buenas nuevas con enseñanzas preciosas que vemos nosotros de lo que conlleva el Evangelio, sino que la misericordia, también se predica con el ejemplo, con la misericordia. Y aquí vemos nosotros que estos benditos dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento, y también ampararon al forastero. ¿Quiénes eran los forasteros? Aquellos que venían de otra nación o de otra ciudad, que no tenían un lugar donde vivir. Y en ocasiones, pues, ¿qué pasaba? ¿Dónde hay un lugar? Bueno, un cristiano le decía, ven, adelante, puedes aquí quedarte, etcétera, etcétera. ¿Qué más dice la Biblia? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, perdón, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Podemos sacar mucho jugo de estos pasajes, pero en esta lectura vemos tres lugares más donde tú puedes predicar el Evangelio. Puedes proclamar las buenas nuevas de salvación. Vemos en tres lugares más. ¿Cuál es el siguiente lugar? Hospitales o los hogares de personas enfermas. Ahí también puedes tú predicar el Evangelio. Las buenas nuevas. Ir a hablarle de nuestro Señor Jesucristo a un hospital, sea un familiar, a una amistad, o alguien que te pida que tú puedas visitar a algún conocido. Oye, yo sé que eres cristiana, yo sé que eres cristiano. ¿Será que puedes visitar a mi ser querido que anda convaleciendo, está muy grave? ¿Será que puedes tú darle una palabra? ¿Será que tú puedes irle a predicar? Pues tú sabes, yo, ¿qué le puedo yo decir? Pero yo sé que tú eres cristiana, yo sé que tú eres cristiano. ¿Será que puedes visitar a este familiar mío? ¿Un cristiano me lo debe decir amén? No, déjame ver si tengo tiempo. No, ¿cómo que déjame ver si tienes tiempo? Es sagrado mandamiento. Sagrado, sagrado deber. Claro está, según tus posibilidades. Y si no puedes, si no puedes, porque realmente no puedes, entonces hablarás a un hermano en la fe, alguna otra hermana. Hermana, ¿puedes hacerme este favor? Fíjate que yo quisiera ir, pero no puedo. Estoy acá, lejos, en esta ciudad, y me están hablando esta amistad, que si puedo visitar a su enfermito, porque está ya casi en las últimas. Y hermano, es importante su salvación, por favor, visita, si necesitas pagar un taxi y todo, yo te lo pago cuando regrese, no te preocupes. Pero hay que testificarle. Hay que hablarle de Jesús a ese enfermito, a esa enfermita. Entonces, ¿dónde puedes predicar el evangelio? En los hospitales o en los hogares de aquellas personas que están enfermas. Es muy importante predicar ahí la palabra. ¿Dónde más? En los centros de rehabilitación. Centros de rehabilitaciones. Y hay diferentes centros de rehabilitación. No solamente hay de drogadictos, hay de más. Personas que están esclavizadas en ciertos vicios, en ciertas actitudes, neuróticos, y bueno, tantas cosas más. Organizaciones donde hay gente enferma. Gente que necesita escuchar el evangelio. ¿Qué pasaría si en cada congregación donde es escuchada esta palabra hubiese alguien con ese anhelo, con ese corazón de estar predicando en, no lo sé, en alguna centro de rehabilitación? En un lugar de ancianos, en un asilo de ancianos. En la cárcel, que es el tercer punto donde se puede predicar la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante. O sea, hay diferentes lugares donde predicar el evangelio. ¿Pero qué pasa con la iglesia? ¿Será que la iglesia está predicando el evangelio? ¿O será que nada más es la responsabilidad del pastor el que debe de predicar el evangelio? Si tú vives en una comunidad, tú puedes predicar ahí el evangelio. Después de tu hogar, después de tu casa, puedes predicar ahí el evangelio a tus primos, repito, a tus seres queridos. Ya terminaste de allí y te das cuenta de una oportunidad, una necesidad que hay que ir a predicar a tal lugar. Adelante, puedes predicar el evangelio solamente guiado por Dios, yendo con Dios. Amados, si nosotros no predicamos el evangelio, vamos a ser personas que oramos poco. ¿Por qué? Porque alguien que ora poco es alguien que no tiene por qué orar. ¿Por quién clamar? Y cuando uno ora poco, entonces uno se puede enfriar. Uno puede perder primero el amor. No estoy diciendo que vayamos a hacer una competencia con los testigos de Jehová. ¡No! Sino que debemos de proclamar el evangelio. Según las posibilidades, en nuestro corazón debemos estar. Es impuesta necesidad, como decía Pablo. Debemos de ser proclamadores del evangelio. En los hospitales, centros de rehabilitaciones, hay mucho campo. ¿No dice así la Biblia? Las mies son muchas. O sea, la gente necesitada es mucha. Pero los obreros pocos. Son pocos los proclamadores. Se requieren obreros, ministros también, que Dios levante. Hay pocos proclamadores. A la verdad, nos hace falta mucho. Por eso Dios da esta palabra. No que nos llenemos de muchas actividades, sino que en nuestro corazón debemos entender que Dios nos ha dado esta gran comisión. Predicar el evangelio a toda criatura. Cada vez que te invitan a ti a un lugar, tú como cristiano o como cristiana, a predicar, aprovechalo. Cada vez que te invitan a una casa a dar una enseñanza, adelante. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Qué tema poderles dar? Si ya oraste, me puedes tú de alguna manera pedir un consejo y adelante te lo doy con mucho gusto. Y te puedo decir, mira, compárteles esto, aquello, lo otro. Pero a mí me preocupa que no estén predicando el evangelio. Yo quiero pensar que sí lo hacen. Pienso que sí lo hacen y no, y créeme, yo lo pienso porque son cristianos. Pero si no lo están haciendo o de vez en cuando lo haces, deberías de tomar en cuenta esta palabra. Y repito, hay que ser fieles en lo poco. ¿Con quién hay que empezar? Con la familia, ¿de acuerdo? Y después, con los de afuera, vas a ver que tu vida no va a ser la misma. Si tú empiezas a hacer eso, tu vida no puede ser la misma. Porque vas a ver tu necesidad. Y eso te va a llevar a orar. Señor, tantos problemas tiene esta familia. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a él o a ella? ¿Qué palabra? Entonces eso te lleva a ir a la Escritura. Te lleva a ir a la oración. A buscar la bendición de Dios. Y de mí te acuerdas, si no va a haber un crecimiento. Dios te va a ir dando más encomiendas. Más y más. Y ya de repente vamos a tener varios predicadores por aquí. Varias ancianas. Porque Dios las va a utilizar para ganar almas. Ancianas espirituales. Que se preocupan por la extensión del reino. Que el reino está en su corazón. Hermanos, tengamos cuidado con el materialismo. Sacudamos de nuestra alma el materialismo. Eso es un gran estorbo para predicar el Evangelio. Para estar en los intereses del Señor. Mucho cuidado, por favor. Hay muchos lugares. Entonces, hospitales o los hogares de personas enfermas. Adelante. Tercero. ¿Dónde más puedes predicar según la lectura que tuvimos? ¿Dónde más se puede predicar el Evangelio? En las cárceles. ¿Qué te puedo decir de las cárceles? Las cárceles piden a gritos proclamadores. Ah, pero es que, ¿qué nomás hay en la cárcel hombres? No, también hay mujeres que cometieron delitos. ¿Quién les va a predicar a las mujeres? Hay que orar a Dios. Tú tienes que orar a Dios, Señor. Señor, ¿dónde quieres que yo comparta? Si tú quieres, ¿dónde? ¿Quieres que esté en mi casa? Adelante, Señor. Ahí voy a estar hasta que tú me digas. Ahora aquí, adelante. ¿Y en la cárcel, quién? Pues, ahí te hablan, hermana. Y la otra, a ti. No, no. ¿Cuál a ti ni que nada? Oren a Dios. Yo no los estoy mandando. Así, en lo personal. Sino uno tiene que ir con Dios. Dios es el que nos manda. Yo solamente soy un portavoz. Solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero dime, ¿cuándo has visitado? ¿Cuándo tus pies o tu calzado sabe el piso de una cárcel? ¿Lo ha palpado? ¿O tus manos lo han palpado así? O el olorcito cuando vas entrando, ¿no? A la cárcel. Los fresquecitos de repente que entran, ¿no? Por todas las puertecitas que vas entrando y toda la cosa. Es otro aroma que se respira en las cárceles. En los centros de rehabilitación. Son diferentes ambientes. Hay que orar a Dios. ¿Quiénes son los responsables de predicar en las cárceles? Imagínense que Cristo viniera por la iglesia. Por su grande misericordia que Dios nos ha tenido de considerarnos ser parte de su iglesia. Y que viniera aquí con nosotros. Y que dijera, venid benditos de mi Padre y heredad. Porque tuve hambre, me dices de comer. Yo espero que como cristianos estemos haciendo eso, ¿no? Si no, pues para atrás. Enfermo y me visitaste. ¿Cuántos enfermos has visitado? Y has proclamado a Cristo. No tengas miedo, hay que hablar. Hay que predicar el Evangelio de Dios. Claro está que hay que hacerlo con sabiduría. Porque no vas a estar predica y predica a tu hermana. Arrepiente, a tu hermana, mira. Y el siguiente hermana busca de Cristo. No, hombre, te van a dar una patada. Las vas a aburrir. Hay que proclamar, hay que ser sabio. La Biblia dice que el que gana almas, es sabio. Entonces hay que saber cómo predicar. No vayan a malinterpretarme y vayan a pensar que todos los días le vas a predicar a tu papá, a tu mamá. Todos los días, papá, ya busca. Y si tu papá no quiere, pues no lo puedes obligar. Nuestra encomienda es predicar el Evangelio con sabiduría. Para aplicar las verdades bíblicas. Cuando ellos te escuchen. Cuando estén prestos. No están prestos, ora. Ora por ellos. Y busca un momento. Ese momento llegó, aprovechalo, predícales. Pero pasan los meses y callada. Pasan los meses y callado. Pasan los años y no le has predicado. No, espérate, ¿a qué no ha habido un espacio? O sea, hay que buscar, hay que estar a las vivas. Con nuestros seres queridos. ¿Cierto o no? Hay que buscar, hay que estar a las vivas. Las cárceles entonces están allí esperando quienes prediquen. Pablo y Silas, estando en la cárcel, le predicaron a un carcelero. ¿Y qué pasó con el carcelero? ¿Y qué pasó con toda la familia del carcelero? Cierto, no se convirtieron a Cristo. Aún en esas aflicciones, en esas adversidades, cuando uno está en la cárcel, uno le predica a los encarcelados y se salvan. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel? Ese carcelero de Filipos y toda su familia no hubiesen sido transformados y no hubiesen sido llenos del Espíritu Santo. Aún esas adversidades Dios las ocupa, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Tercero, o cuarto, perdón. ¿Dónde más, según la lectura que teníamos, dónde más puedes tu predicar el Evangelio? A los pobres, y los pobres pues hay muchos aquí en México, más en este estado, ¿no? Somos uno de los estados más pobres de todas las, más de 30 entidades que hay aquí en nuestro amado país, México. Somos el primero ahorita o el segundo lugar más pobre de México. A veces nos estamos peleando los primeros lugares con Oaxaca. A veces Oaxaca toma el primer lugar, a veces es Chiapas. Y luego a veces es Chiapas y así sucesivamente. Pero entre estas dos entidades o estos dos estados, estamos peleándonos el primer lugar de pobreza. Entonces hay mucho trabajo aquí en Chiapas. Muchísimo trabajo donde predicarle la palabra de Dios. A los pobres. Fíjate lo que dice Lucas 7.22. Lucas 7.22. Y respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Los cojos andan porque Jesús oró por ellos y los sanó. Los leprosos son limpiados. Porque Jesús oró por ellos y fueron limpiados. Los hordos oyen porque Jesús visitó a los sordos y fueron sanados porque él oró por ellos. Dios te puede utilizar. Orando por una persona, la persona puede sanar. Seas hombre, seas mujer. Todo y cuando seas cristiano y cristiana y tengas mucha fe. Y quieres en tu corazón que la persona sea bendecida. Los muertos son resucitados. Y a los pobres, que dice. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y aquí, sobre todo, tiene que ver o se puede aplicar de las dos maneras. Pobreza extrema de no tener cosas materiales. O también pobreza. Gente sencilla para recibir la palabra de Dios. Humildad. Pobreza espiritual si tú lo quieres ver de esta manera. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y cierto o no, Jesús anduvo con la gente más necesitada. Gente pobre. Que a veces no tenían ni para qué comer. Lo iban siguiendo. Porque Jesús les daba de comer. ¿Te das tú cuenta la labor de Jesús y de los discípulos? Les daba de comer al hambriento, al sediento. Todo lo que Jesús nos manda, él lo hizo. Él lo vivió. Mucha gente lo seguía por eso, cierto o no. Y en una ocasión Jesús les dijo, vosotros me seguís, no por lo que yo soy, no por lo que yo les estoy predicando, sino por lo que les doy. Porque les doy de comer. A veces la gente, a veces puede reaccionar de esa manera, honestamente. Pero bueno, Jesús les siguió dando de comer. Pero cuando él les enfrentó y les dijo, ustedes me siguen por pura conveniencia. Ah, no les gustó. Se sintieron los ofendidos. Ah, que nos estás diciendo. Que te estamos siguiendo nada más porque nos das pescado. Porque nos das pan. Porque nos das comida. Ah, no. Ah, vámonos. Órale. Ah, mira, orgullosos. Y se fueron. Pero Jesús les daba de comer al pobre. Tenía esta preocupación por ellos. Despidan a la gente. Sí, pero cómo, Señor, vamos a despedir a la gente. Pero cómo nos van a despedir si no han comido. ¿Te das tu cuenta la preocupación de Cristo? Denle ustedes de comer. Pero qué les vamos a dar, Jesús, si no hay nada. Más que unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y ahí está el maestro. A ver, vengan. A ver. Ahora, por los alimentos. Y el milagro. De los peces y de los panes. Y comieron todos. Niños. Hasta los niños. Porque también los niños están en el corazón de Cristo. Les dio de comer. Los alimentó. A los pobres. Les es anunciado el evangelio. Con el paquete completo. Comida y agua. Y bueno. Todo lo demás. Que eso conlleva. ¿Cierto o no? Eso es ser cristiano. Eso es proclamar la palabra de Dios. Compartir el evangelio. Las buenas nuevas. Y a los pobres. ¿Qué dice? Es anunciado. ¿Qué? El evangelio. El evangelio. No solamente los pobres necesitan agua. Sustento. ¿Qué necesitan escuchar? El evangelio. La palabra de Dios. Yo sé que te vas a encontrar. O nos vamos a encontrar con pobres. Orgullosos. Con pobres. Muy. Tremenditos. ¿No? Porque tú les quieres dar un taco. Y no quieren taco. Quieren dinero. A fuerzas quieren dinero. ¿Qué? ¿Me estás viendo muerto de hambre? No. Yo solamente te estoy pidiendo dinero. Necesito yo dinero. No comida. Ah, mira. Así te encuentras. Te digo que vamos a tener problemas. Pero no importa. No importa. Y casi hasta te quieren golpear cuando no les das lo que quieren. No. Son tremenditos a veces. Pero por eso lo vas a dejar de hacer. Por eso lo vamos a dejar de hacer. Claro está que no. Debemos de predicar el evangelio. De la manera que hemos visto. En estos pasajes. La Biblia dice. Entonces. Siguiente punto de este estudio. La Biblia dice que un cristiano. Es la sal. Y la luz. En Cristo. De este mundo. Todo tiene que ver con lo mismo que estamos ahorita compartiendo. De predicar el evangelio. No solamente. Repito. Con estos pasajes que hemos visto. No solamente se trata. De enseñar y enseñar. Y enseñar y enseñar. No. Tenemos que dar también. Tenemos que ponerle nuestro tiempo. Tenemos que ponerle nuestro dinero. Tenemos que privarnos. En ocasiones. De nuestra comodidad en casa. Privacidades. Vamos a ver. Mateo 5.13. Fíjate lo que dice la Biblia. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada. Sino para ser echada afuera. Y hollada. Por los hombres. ¿Quiénes son la sal de la tierra? Todos los cristianos que tienen a Cristo Jesús. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sazón. ¿A qué? A la comida. A ver, comámonos unos frijoles sin sal. ¿Qué vamos a decir como mexicanos? Que somos bien frijoleros. Oye, ¿qué te pasa? No tienen sal. ¿Saben buenos o saben ricos sin sal? Pues no saben buenos. Los frijoles tienen que ser sazonados con sal. Algunos otros le echan. Bueno, a los frijoles de todo. Le ponen. Hay frijoles charros. Le ponen carnes. Bueno, todo lo que llevan los frijoles charros. Etcétera, etcétera. Cebollita, cilantro, no sé. Carne es diferente. Frijoles con queso, frijoles con huevo, frijoles con chorizo, frijoles por aquí. Pero todo va sazonado con sal y con frijolitos. Todo lleva sal. Imagínate un caldo sin sal. Que aquí les gusta en Chiapas mucho el caldo. Entrégale tú a alguien un caldo sin sal. A ver, ¿qué hace con ese caldito? Pues, ¿qué pasó? No, si somos exigentes nosotros los comensales. Somos exigentes. Nos gusta todo bien bonito, con sal, ¿no? Que esté rico en su sazón. Bueno, Cristo no quiere que perdamos la sal. A Él también le gusta que seamos cristianos sazonaditos. Que seas una cristiana con sal. Que no pierdas tu sal. Que no seamos desabridos. Que no seas una desabrida espiritual. Nosotros somos la sal de la tierra. No debe de perder, no debemos de perder esa sal. Somos el ingrediente de la gente que está a tu alrededor. Empieza tú a perder la sal y la gente se va a dar cuenta. Ah, caray, como que ese cristianito ya está. Por decirlo así, cristianito, ¿no? O más bien, este cristiano como que ya no es tan cristiano. Esta cristiana como que ya está desabridita. Ya es áspera. Ya, o sea, ¿sí me explico? Está perdiendo su sal, su sazón. Hermanos, hermanas, no perdamos la sal. Entiéndase, no perdamos la presencia de Cristo en nuestra vida. A la verdad, Él es el sazonador. Él es la sal, nosotros solo... Él es la sal y nosotros, si tú lo quieres, somos el pomito donde está la sal. Los instrumentos. La sal es el Espíritu Santo en tu vida. La palabra de Dios morando en tu vida. Cristo Jesús en nuestra vida. Pierde tú la presencia de Dios y eres un salero sin sal. Ya, ya, no hay sal, por más que leches, no hay sal. No, hermanos. Dice aquí la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, dice Cristo. ¿Quiénes son la sal de la tierra? ¿Quiénes son la sal de todas las almas? Para que mejor me entiendas. La iglesia de Cristo. Tú como cristiana, yo como cristiano. Todo verdadero cristiano es la sal de la tierra. Pero dice Cristo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Quién va a predicar el Evangelio con esa sal sazonadora que da vida? Si tú lo quieres ver de esta manera. ¿Quién? No sirve para nada. Dejamos de ser cristianos. Sino para ser echada fuera y hoyada por los hombres. Desechada. No, la gente no te va a hacer caso. No, mira, ¿cómo es? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es él? ¿Cómo es esa iglesia? ¿Cómo es ese grupo? No, hermanos. Cuidemos que la sal nunca se desvanezca. Amén. Y dice el 14. En adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo. En Cristo Jesús. Porque ya sabemos que ¿quién es la luz del mundo? Jesús de Nazaret. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Pero Jesús tiene a sus sirvientes. Que son sus hijos. Que es su iglesia. Y esa iglesia si tiene a Cristo, pues tiene la luz del mundo. Que es Jesús. Cristo en mí. ¿Qué dice la Biblia? Es la esperanza de gloria. Cristo en mí. Porque Cristo es la luz. Entonces, si tú tienes a Cristo, pues tú eres la luz de este mundo. Si nosotros como iglesia tenemos a Cristo, somos la luz de este mundo. Y este mundo está en tinieblas. Muchas vidas están en tinieblas. Y cuando se acerca la luz a esas tinieblas, ¿qué pasa con esas tinieblas? Se disipan. Entonces, brilla esa luz. Pero, ¿qué va a brillar? ¿De qué manera va a brillar? De ese amor. De esa bondad. De esa paciencia. De esa persona que se preocupa por su prójimo. De esa persona que proclama las buenas nuevas. Que ora por sus semejantes. Que hace misericordia. Es una manera de predicar el Evangelio. Completa. Hermanos, así debemos de ser. Si no solamente estamos jugando a la religión. O a ser cristianos. Y yo no digo que no lo sean. Porque me consta que Dios ha hecho cosas bonitas en sus vidas. En varios. Pero no se te olvide que tú eres la sal. De este mundo. Que somos la luz de este mundo. Que Cristo nos ha dado la gran comisión. De predicar el Evangelio a toda criatura. Y debemos de empezar con ¿quién? En casa. La sal no debe de perderse en casa. La luz no debe de perderse. La palabra de Dios no debe de perderse en casa. Y ni fuera de casa. Ni en la iglesia. No se puede esconder. Dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder. Nunca se va a poder esconder. ¿Verdad? Una ciudad asentada en un monte. Va a ser visible. Dice. Ni se enciende una luz. Y se pone debajo de un almud. Sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Díganme ustedes. Si compran un foco. ¿Es para ponerlo abajo de la cama? ¿Para que alumbre abajo? ¿O quieres que alumbre más bien toda la habitación? Bueno. Cristo ha hecho. Ha tenido misericordia de ti. Ha tenido misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos luz. No luz nada más de cuatro paredes. No luz solamente del trabajo. Y fuera del trabajo. O de la casa. O de una iglesia. Debemos de ser luz. En todos los lugares donde estemos. En el trabajo. En la escuela. En la calle. En tu casa. No debemos de ser luz solamente. De iglesia. O de tu casa. Tu casa y la iglesia. Y la iglesia y la casa. No. Esa luz tiene que ir. A más lugares. ¿Cuáles? A donde Dios te mande. Y te indique. Y te ponga en tu corazón. A donde haya la necesidad. Pero debemos. De disponernos. Debes de disponerte. Hacer esa luz. Así alumbre vuestra luz. Dice Cristo. Así alumbre vuestra luz. Delante de los hombres. ¿Dónde debe de brillar la luz? Delante. De los hombres. De las personas. ¿Para qué? Bueno aquí lo dice. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre. Que está en los cielos. ¿Qué es lo que le lleva mucha gloria al Padre Celestial? Las buenas. Obras. Una conducta. Llena de sal. Llena de luz. Una conducta que proclama el Evangelio. Sé que toda esta parte de este. En estos puntos. Me estoy enfocando. Todos aquellos. Que han tenido una experiencia con Dios. De salvación. Jesús dice. Ustedes son la sal. Ustedes son los proclamadores. Del Evangelio. Ustedes son mi ejército. Ustedes son mis soldados. Y hay que conquistar. Hay que ir hacia adelante. Hay que tener fe. Para conquistar. Hay que ser luz y sal. Dios. ¿O no se merece Dios toda la gloria? ¿No se merece toda la honra? Toda la exaltación. ¿Y qué es lo que le da gloria a Dios? Que vea la gente. Buenas obras. ¿En quién? En nosotros como cristianos. En tu vida como cristiana. Como cristiano. Buenas obras. No malas obras. Siguiente punto de esta enseñanza. Instrucciones de cómo predicar la palabra. Pareciera similar. Pero no. Es algo distinto. Muy parecido. Pero distinto. Instrucciones de cómo predicar la palabra. Número uno. ¿Cómo puedes tú predicar. La palabra. A donde Dios. Te dé la encomienda. Con tus seres queridos. O fuera de tu casa. Etcétera. Con misericordia. Y. Verdad. Así debes de predicar tú la palabra. Con misericordia y verdad. Ya lo vimos en estos pasajes. Se utilizó de misericordia. Pero también se proclamó el evangelio. Pero vamos a ver. Proverbios 16. Versículo 6. De qué manera deben de predicar. Debemos de predicar a las personas. Con misericordia y verdad. Proverbios 16. Proverbios 16. Versículo 6. Dice. Con misericordia. Y verdad. Y verdad. Se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová. Los hombres. Se apartan. Del mal. Porque la gente va a cambiar. Porque la gente se apartará. De la vida pecaminosa. Del mal. Etcétera. Porque tendrán temor de Dios. Porque va a haber alguien. Que le va a mostrar misericordia. Va a haber alguien. Que le va a mostrar verdad. Le va a hablar verdad. Y cuál es la verdad. Las buenas nuevas de salvación. Segunda instrucción. De cómo predicar la palabra de Dios. No por contienda. Ni envidia. ¿Dónde lo vemos eso? Filipenses. Capítulo 1. Versículo 15. Y 16. Filipenses 1. 15. Y 16. Dice así la Biblia. Algunos a la verdad. Predican a Cristo. Proclaman a Cristo. Por envidia. Y contienda. Pero otros. De buena voluntad. O sea. Uno lo hacen. De todo corazón. No porque. Ay. Es que me dijeron. Que tengo que predicar. No, no, no. Es que Dios nos manda. No soy yo. Es Dios que te manda. Nos manda a todos. Pero otros. De buena voluntad. Y hay que hacerlo. De buena voluntad. Y dice 16. Los unos anuncian a Cristo. Por contención. No sinceramente. O sea. No hay sinceridad. Al estar predicando. La palabra de Dios. Si no quieren demostrar. Que saben más que ellos. Y no lo sé. Qué cosas más. Dice. Los unos anuncian a Cristo. Por contención. No sinceramente. Pensando añadir aflicción. A mis. Prisiones. O sea. Pablo se daba cuenta de algo. Que había algunos discípulos. Que estaban. Fuera de lugar. Y necesitaban ser ubicados. O reprendidos. Alineados. Lo que tú quieras. Pero dice aquí la Biblia. Algunos. A la verdad. Predican. A Cristo. Por envidia. Y contención. O sea. Nunca tú vas a predicar la escritura. Para estar contendiendo. Innecesariamente. Para estar. Neciando. La Biblia no es para. Para estar. Neciando. El Evangelio no es para neciar. Compartimos. Hablamos. Ya la gente no nos escucha. Hasta ahí lo dejamos. Hasta ahí lo dejamos. Y vámonos. Es que. Quiero que. Ganale. En este punto. Ya lo traigo. Y nomás que no lo acepta. Pero ahorita es mía. Ahorita es cuándo. No. No. Espérate. No es por contención. No es porque tú ganes un punto. Demuestres. Que. Que eres mejor. O que sabes más. No. Si tú sabes que ya se cerró. Y no te va a aceptar. Mejor hasta allí. Luego habrá otra oportunidad. Para que le prediques. Y le proclames la palabra. Mucho menos por envidia. Le voy a demostrar. Que yo sé mejor. Que yo sé más. Este. No va a haber. No. Nunca. Vas a predicar. Tú. Nunca debes de predicar la palabra. Para demostrar que sabes más. Porque piensas que él sabe más que tú. O ella sabe más que tú. Y quieres demostrarle que tú sabes más. Nunca es por eso. Nunca. Todo es para ayudar. Tercero. Instrucciones de cómo predicar la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. Así lo dice la Biblia. Según Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Para que mejor me entiendan. Dice. Dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos. En su manifestación y en su reino. Timoteo. Te insto. Te mando. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que prediques la palabra. Que proclames la palabra. Que instes a tiempo. Y fuera de tiempo. Redargulle. Reprende. Exhorta con toda paciencia. Y sobre todo. Con doctrina. Entiéndase. Con Biblia en mano. Con pasajes bíblicos. Con una enseñanza pura. Bíblica. No una idea personal. O un punto personal. Que yo pienso. No cual yo pienso. Ni que nada. Es. La Biblia dice aquí. Esto mira. La Biblia amada persona. Dice así. Mire. Así lo dice. Así lo dice. Pero yo creo. Yo creo. La Biblia dice así. Y tenemos que aplicarlo de esta manera. Interpretarlo así. Porque ese es el contexto. La Biblia no necesita manita de gato. O sea. No necesita un empujón. No. El empujón lo necesitamos. Los proclamadores. Y eso es a través del Espíritu Santo. Y la doctrina. Y las verdades bíblicas. Entonces. ¿Qué dice aquí la Biblia? Que hay que predicar la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. Ay hermanos. Que ahorita estoy cansado. Acabo de llegar. ¿Y cómo voy a ir a predicar allá la palabra de Dios? Este. A esta persona que se está muriendo. Y sabes. Que también ahorita está la lluvia. Con todo lo que da. Deja que. Deja que. Que. Deje de llover. Y aquí en Chiapas. Las lluvias tardan a veces hasta dos, tres horas. Y es apremiante. Yo pregunto. Si fuera tu familiar que estuviera ahí en el hospital. ¿Te importaría la lluvia? ¿Esperaríamos? Hay que esperar a mi hijo. A mi familiar. Pero como no es tu familia. Hay que se espere ¿no? No amados. Hay que estar prestos. Para predicar el evangelio. De todo corazón. De todo corazón. De todo corazón. Pues no te vas a ir caminando. Mojándote todo. Llegar al hospital. Y ahí dije. No. O sea. Hay paraguas. O sea. Es agarrar un taxi. Ya viene. Un poquito te mojas. Y ya. Los zapatos. ¿Cuál es el problema? No digo que te mojes. Hay que estar prestos. Hay que predicar la palabra de Dios. A tiempo. Y fuera de tiempo. Escuchen. Hay otra porción que dice la escritura. Y dejen de escuchar. O dejen de escuchar. Pero tú. Predica. La palabra. De Dios. A tiempo. Y fuera de tiempo. Como recuerdo. Hace algunos años. A una persona. Que. Se le habló. Pues había una necesidad. Apremiante. Y. Y pues bueno. Hay veces que. Que uno pues ya. Como todo. Como todo ser humano. Cristiano. Tiene responsabilidad. De trabajo. Etcétera. O sea. Había trabajado. ¿No? Este hermano cristiano. Pero. Un pastor le habló. Y le dice. Fíjate que hay esto. Así es. Y esa. Eran como las dos de la mañana. Toda. No le terminaba. De decir. El pastor. Espérame. 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 ¿Sabes a qué horas. Me estás hablando? ¿Sabes la hora que es? ¿Sabes que me tengo que levantar. Muy temprano. Para orar. Y para irme a mi trabajo. Tú sabes. El horario. Que yo tengo. Que me levanto. Porque si se levantaba temprano. A tales horas. Estaba muy disciplinado. El hermano. Que me levanto así. ¿Cómo te atreves a hablarme. A estas horas. De la madrugada. Y. El pastor nomás quedó así. Con la cara. De what? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No hermano. Discúlpame. Perdón. Que haya interrumpido. Tu sueño. Pero si no hubiera sido necesario. O tan apremiante. No. No te hubiera molestado. Amados. Un cristiano. Debe de estar preso. Después. Se habló con. Con tal discípulo. En su tiempo. Ya cuando. El. El. El cristiano. No. Eh. Ya estaba fresco. Y todo. Se disculpó. Lo arreglaron. Pero. Hay que tener cuidado. No debe de ser así. O no dice que Cristo va a llegar como ladrón en la noche. Ah señor. ¿Por qué no llegaste ese día? Estoy bien dormido. Por favor. ¿Qué te pasa? Oh. Qué tremendo sería eso. Qué tremendo. Un cristiano es un soldado de Jesucristo. Y debe de estar a las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Nada que mira las horas y todo. Oyes. Te van a buscar por necesidad. Enfermedad o algo. Algo delicado. Por eso te va a buscar. Alguien. Termino esta enseñanza con este último punto. ¿Qué les pasará a los que no predicaron o amaron a su prójimo? ¿Qué creen que les va a pasar? Bueno la Biblia lo dice. ¿Qué va a pasar? Mateo 25.41. Dice así la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartados de mí malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre. Y no me disteis de comer. Tuve sed. Y no me disteis de beber. Cierto o no nos dice la Biblia. Que iba a haber. En estos tiempos. Personas. Que iban a tener hambre. No de comida. Sed. No de bebida. Sino de la palabra de Dios. ¿Quiénes va a predicar la palabra de Dios? ¿Quiénes va a proclamar? Pero también hay pobres. Que tenemos que hacer misericordia. Cristianismo va práctico. Acción. Y proclamación. Y oración. Así debe de ser. Si nosotros lo hacemos así. Vamos. Vas a tener más. Vas a ser más eficaz. Vamos a ser más eficaces. Para proclamar las buenas nuevas. Entonces que dice. Dice la Biblia. Porque tuve hambre. Y no me disteis de comer. Tuve sed. Y no me disteis de beber. Entiéndase. No predicaste. No ayudaste. No hiciste misericordia también. Fui forastero. Y no me recogisteis. Preferisteis tu comodidad. Como guau. No. No, no, no. Hay que lo apoye otro. Hay que lo apoye el DIF. Hay que lo apoye el gobierno. No, no, no. Yo no. Fui forastero. Y no me recogisteis. Estuve desnudo. Y no me cubristeis. Estuve enfermo. Y en la cárcel. Y no me visitasteis. O sea. No fueron a luz de este mundo. No proclamaron el evangelio. No lo anunciaron. Claro. O sea que cuando hablamos nosotros de. Que dice aquí la Biblia. De que hay que recoger. O hay que ser hospedadores. Porque algunos hasta hospedaron ángeles. Hay que tener cuidado a quien hospedar. En un hogar. Si hay una persona que llega. Un varón. Y son dos mujeres. Pues no es prudente. Hay esa situación. Pero bien. Se le puede pagar. Como a veces un forastero. No es que va a llegar por muchos días. Puede ser un día. Nada más. Una noche. No lo sé. Por una necesidad. Entonces se le da un espacio. Se le busca la manera. Pero esa no es mi responsabilidad. ¿Será que no? Si está en nuestra posibilidad. Lo vas a dejar en la calle. Si vienen a ti. No dice que el que te pide. Dale. No dice así. Aquel que te pide. Cuando están tus posibilidades. Pues entonces le damos. Estando nuestras posibilidades. Si no están nuestras posibilidades. Pues no. No podemos dar. Pedro en una ocasión no pudo dar. No tengo oro ni plata. Le estaban pidiendo. No tenía dinero en ese instante. Pedro. No tengo oro ni plata. Pues había dejado la pesca. Y andaba con Jesús. Etcétera. Todo lo que tú quieras. Pero lo que tengo te doy. Y oro por la persona. O sea. No lo dejó con las manos vacías. No. Yo creo que esta persona. Pudo haber recibido. Lo mejor. De lo mejor. Que en lugar que el dinero y la plata. Que fue. La salud. La salud. Que hubiera preferido el. Todo el dinero del mundo. O. O la vista. O que pudiera haber caminado. Que hubieras tú preferido. Si tú estuvieras en esa. Vulnerabilidad. O en esa condición de necesidad. Entonces. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o la salud? No nos equivoquemos. Es la salud. Amados. Hay que saber ayudar. Hay que saber hospedar. Porque algunos. Hasta hospedaron ángeles. Dice la Biblia. Entonces. También ellos responderán. Diciendo. Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento? Sediento. Forastero. Desnudo. Enfermo. En la cárcel. Y no te servimos. Entonces. Le responderá. Diciendo. De cierto. Os digo. Que en cuanto no lo hiciste. A uno de estos. Más pequeños. Tampoco. A mí. Lo hicisteis. E irán estos. Al castigo eterno. Y los justos. A la vida. Eterna. La Biblia es clara. Ese es el destino. De aquellos que no proclaman. El evangelio. De la manera que hemos visto. Amados. Dios nos ha dado esta palabra. Para alertarnos. Pero también. Para dirigirnos. Y enfocarnos. Y encauzarnos. ¿A qué? A que debemos de predicar. El evangelio. De la manera que hemos visto. De una manera. Bíblica. Yo sé. De antemano. Que hay algunos. Me consta. Es compartido. La palabra. Pastoreado. En diferentes congregaciones. Diferentes zonas. Diferentes entidades. Y sé que. Que varios. Comparten así. Como hemos visto. ¿No? Pero si por ahí. Hay alguno. Que no. Alguna que no. En causa. Hermana. Alíneate. O alguna iglesia. Que no. Alíneense. O nos queremos acomodar. Aliniémonos. Eso es lo que dice. La palabra de Dios. A todos. Cerremos nuestros ojos. Y busquemos a Jesús. Unos momentos. Amados hermanos. Y amigos. Esa es la gran comisión. Y así la podemos ejecutar. Así la podemos obedecer. Y hacer. No se olviden. Lo que Dios nos hablaba. La semana pasada. Como cristianos. Debemos de depender. De Jesús. Debemos hacerlo. En oración. Busca la dirección. De Dios. En lo que Él quiere. O quiera. Que tú hagas. O hagamos. Señor Jesús. Hoy te pedimos. Por nosotros. Hoy te pedimos. Por esta iglesia. Por esta entidad. Y por todas las congregaciones. Y por todos los cristianos. Señor. Te pedimos. Jesús. Que nos ayudes. A ser la luz. De este mundo. La sal. De este mundo. A través. De la proclamación. De tu. Santa palabra. Del evangelio. Las buenas nuevas. En el espíritu. Y que nos ayudes. Señor. A tener. Esas buenas obras. Que van acompañadas. Con la proclamación. Del evangelio. Ayúdanos a ser Señor. De esta manera. Cada vez más. Y más. Y más Jesús. Enos aquí Jesús. Hermana. Hermano. Eso es lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. A cada uno de nosotros. Hablaré a mis hermanos. Acerca de mi Padre. Unidos a él cantaremos. Hablaré a mis hermanos. Acerca de mi Padre. Unidos a él cantaremos. ¿Quién hablará del Padre Celestial? ¿Quién proclamará las buenas nuevas? A los hermanos. A la familia. A las personas. Queremos hacerlo nosotros Jesús. Pero solos no podemos Señor. Ayúdanos Jesús. Si has visto nuestro corazón estrecho. Ensánchalo Señor. Si ves que nos hace falta fe. Auméntanos la fe Señor. Pero ayúdanos a proclamar de ti Jesús. Hablaré a mis hermanos. Acerca de mi Padre. Unidos a él cantaremos. Hablaré a mis hermanos. Acerca de mi Padre. Unidos a él cantaremos. Unidos sus alabanzas cantamos. Aleluya, un laelam, aleluya, un laelam, aleluya, aleluya, aleluya. Enos aquí Jesús. M aquí Jesús. Enos aquí Señor. Hablaré a mis hermanos. Acerca de mi Padre. Unidos a él cantaremos. Hablaré a mis hermanos. Acerca de mi Padre. Unidos a él cantaremos. Aleluya, un laelam, aleluya, un laelam, aleluya, un laelam, aleluya. Amén. Queremos proclamar tu palabra Jesús. Queremos Señor. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero no lo queremos hacer de nuestras fuerzas Jesús, no lo queremos hacer Señor amado por mandato de hombres Señor, sino por mandato tuyo Jesús, venga tu Espíritu Santo Señor y alumbra Señor a cada uno de tus hijos en donde proclamar tu palabra Señor. Y sabemos que tú nos has alumbrado Jesús, son nuestros hogares, nuestras casas Señor, nuestros familiares, todo lo que nos has enseñado Jesús. Bendito seas hoy y siempre Jesús. Gracias amado Jesús. Amado Dios 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 a tu prójimo no podrás amar a Dios hermano debes amar a tu prójimo hermano debes andar en la luz hermano deben amar a su prójimo hermano debemos andar en la luz si no amamos a nuestro prójimo no podremos amar a Dios amar a Dios amar a tu prójimo amar a tu Dios amar a tu prójimo amar a tu Dios amar a tu prójimo amar a tu prójimo amar a tu Dios amar a tu tierra amar a tu abundante amar a tu Dios amar a tu amar a tu prójimo Amar tu Dios, amar tu prójimo, amar tu Dios. Amar tu amor, amar tu prójimo, amar tu prójimo, amar tu prójimo, amar tu prójimo, amar tu tormenta y amame. En el monte de cruz Conclamaste Las buenas nuevas De salvación A favor De nosotros Que perdidos Estábamos En este mundo Nos enseñaste El camino Que debemos De andar De vivir Aquí En esta tierra A tu servicio Nos mostraste Un camino De negación Y de amor De bondad Y de paciencia Eres hermoso Jesús Ven con tu Espíritu Y llénanos De tu amor Para proclamar El evangelio Las buenas nuevas De salvación Como nos has ordenado Jesús Jesús Música ¿Quién podrá decir amén, amén, envíame a mí, Jesús? ¿Quién podrá decir amén, envíame a mí, Jesús? ¿Quién podrá decir amén, amén, envíame a mí, Jesús? ¿Quién podrá decir amén, 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 amén. Amén, 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 am Gracias por ver el video